Hagamos tostones al gusto. Solo necesitas dos plátanos, cortas los plátanos en rodajas y lo ingresas en agua con sal y ajo para un mejor sabor. Luego, cortarás tu embutido favorito de la manera que más te guste, cuadrada, horizontal, en forma de bola, como quieras. Luego, buscas una olla, inviertes aceite para freír y luego tus embutidos los fríes al gusto. Luego, en el mismo aceite que freíste los embutidos, vas a freír tus plátanos, poco a poco, a un fuego medio. Cuando estén listos, los sacas y los machacas. Luego, que estén todos machacados, lo pones otra vez a fuego medio y lo terminas de cocinar hasta que tengan una cocción interna. Luego, los sacas y los pones en tu plato favorito. Luego de eso, puedes hacer tu salsa a tu preferencia. En este caso, yo solo tengo salsa de queso con un poco de crema, queso cheddar y queso mozzarella. Luego, le pones un poco de hierbas y también lo vas a menear un poquito a fuego medio para que no se te vaya a pegar mucho y luego lo sirves a tu gusto. Y aquí están todos tus tostones con tu embutido favorito. Pero no te olvides de tu ketchup y tu salsa de queso. Disfruta de la vista de los tostones y no olvides suscribirte, darle a like, comparte con amigos y familiares y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!